La delegación de la Cruz Roja Mexicana en Tlaxcala mantiene la entrega de despensas a bajo costo con el objetivo de apoyar a las familias tlaxcaltecas que han sido afectadas por la pandemia de COVID-19. Así lo informó Luis Alberto Hoyos, coordinador estatal del voluntariado. El programa de Abastos Solidarios tiene la finalidad de coadyuvar con todas las familias en el estado de Tlaxcala y con los productores locales. El llamado que le hacemos al público en general es que se sumen a este tipo de programas que beneficia a todos. El programa inició desde el pasado mes de enero con la finalidad de que cada martes se apoyen a familias de diversos municipios en la entidad. Este ya es un programa que queremos manejar de forma permanente. Todas las entregas se realizan los días martes, a excepción de esta semana, por cuestiones de estrategia y logística con algunos productores. Se realizó el día jueves, pero ya va a ser todos los días martes en las delegaciones de Cruz Roja de Apisaco, Tlaxcala y Santana Chautempan, que es la delegación estatal. Luis Alberto Hoyos agradeció a los productores y personas que apoyan estas acciones donando alimentos. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.